Con alegría yo cantaré alabanzas a mi señor Y bueno chicos nuevamente estamos aquí con una cátedra intermedia Voy a jugar de hard support El día de hoy vamos a jugar un hard support que... ¿Qué les parece un silencer? ¿Qué les parece un silencer? Vamos a piquear un silencer Ya les había mencionado en varias cátedras Quienes deben piquear primero son los support 5 Obviamente porque los cores hasta el 4 luego pueden contrar Para que el Dota se haga más sencillo Ahora, mi equipo también debe piquear O tratar de piquear héroes en base a lo que yo he piqueado Muchos cometen el error de que... Imagínate, no piqueas un héroe agresivo que considero el silencer de 5 es bastante agresivo ¿No? Cometen el error de piquear un héroe que no tiene sinergia Ya de por si el silencer, por ejemplo, no tiene un stun Si tiene slow que vendría a ser su primera Pero no tiene un stun Entonces, para complementar el carry debería piquear algo que sea fuerte Tanto contra los héroes enemigos como también en la línea Ya había dicho, muchas veces piquean mal Y es por eso que los supports la pasan mal ¿Vale? Eso es algo extra, un dato extra para la gente que juega core ¿Ya? De todas maneras voy a intentar recomendarle Me gusta un slug Pero de cuarto, de quinto Si lo piquea de tercero Va a estar contreado Lo van a contrear Tendría que piquear el offlaner Soy un silencer Y creo que una Legion Commander Hace un buen combo con un silencer Ya que cuando la Legion mete duelo Yo meto global Y prácticamente no hacen nada ¿No? Matamos a alguien Fácil Sería un friki Ya que con el global No usarían sus poderes ¿Ya? Me gusta la combinación Tenemos un Sankin 4 No sé si se dio cuenta el brother Pero sí, Sankin 4 es viable Bastante viable Tenemos una Legion Commander Nuestro combo hasta el momento está decente ¿Ya? Está muy muy decente Acá ya acaba de piquear el Doom Así que sabemos que el Doom es el offlaner Entonces, veo acá el brother del safe Que bueno, está FK El bitlaner quiere piquear un Ember Spirit Ajá, acaban de sacar Viper Ya, son héroes muy duros Muy fuertes Si sacan ahora se va a complicar esto Necesitamos algo que haga mucho daño Un héroe que haga mucho daño Le voy a recomendar al Sniper Creo que es un buen héroe Como para farmear Sí, vamos a farmear Pero a la vez es muy fuerte Creo que el Sniper es muy fuerte Contra un Viper En línea Ya que por el rango Es difícil que llegues a jarrasear ¿No? Al Sniper Y me parecía bueno Contra el resto de héroes No había alguien que lo chape tan fácil Y aparte con mi global Pues haríamos buena T-Fight Ok Igual, habían varias opciones para mid Pero el pata termina sacando Queen of Pain No está mal Daño mágico Como para focusear en el duelo Así que Decente De último pick Tenemos un Slark Este Dota Definitivamente Está contraado El Doom Es O sea Si te llega A caer el ulti Pues sí, ¿no? Te jode bastante Pero Más Que todo Por el Viper Te quita la pasiva Si el Slark No va a comprar bien Sus ítems Si no va a rushar Esa BKB Que tanto acá Le va a necesitar Que falta le va a hacer Probablemente Esta partida Se complique Probablemente Ahora De last pick Ellos Piquearon un Bloodseeker Otro héroe Que contrea Tanto a la Queen of Pain Por el ulti Y al Slark Por su tercera Este Dota Yo tengo que sacar Ítems De aguante Como por ejemplo Una Glimmer Tengo que tratar De rushar la Glimmer Lo más rápido posible Una Glimmer Va a ser mucho En este Dota Puedo salvar Al Slark Del Doom Puedo salvar Del Focus A alguien ¿Me entienden? Una Glimmer Es muy buena Ya, dale, dale Comencemos Le doy sus tres tangos Oh, no, no, no Devuelve Gracias Listo Listo Eh, como dije Tengo que rushar una Glimmer ¿No? En esta línea No la quiero perder No quiero que me boten Por lo tanto voy a salir con Oh, no, no, no Compré muchos tangos Bueno, ya la cagué Como dije No quiero que me boten En esta línea Así que voy a salir con De hecho Solo debí salir Con seis tangos Me terminé comprando Más se unió Si no se hubiera unido Y lo hubiera vendido Pero bueno Tango no está mal No sé por qué tengo Acá un tango compartido Alguien me ha compartido Creo que fue el Sankin Gracias Sankin Listo Tengo acá una cura también Para poder Jarrasear en línea Así que Vamos a concentrarnos No quiero perder este Dota Voy a jugar Muy concentrado Así que voy a mutear Todo el chat De los enemigos No De hecho voy a mutear Todo el chat Listo Intentamos ganar esta runa Jarraseo con el Slark Todavía no le voy a dar Un poder No sé si darle A la primera O a la segunda Vale Muy bien Tiene botas Ya No tiene regeneración Este Rubik Apenas tiene una bota Y tres tangos Y miren toda la reje Que yo tengo Así que Acá en esta línea Yo debería de Ganar en el Jarrase Contra el Rubik Yo debería ganar Por lo tanto Le voy a dar a la segunda ¿Sí? Me voy a comprar Dos mangos más Que vaya traiendo El Purrier Va Hay dos Wars Voy a comprar los dos No sé por qué No se compran Sus Wars ahora chicos Es gratis Consumo un tango Yo voy a pelear Contra este Rubik El Slark puede solo En la línea Contra el Doom Mientras yo Jarraseo este Rubik ¿Sí? El Doom quiere venir Jarrasear A jarrasearme Es algo tonto Lo que está haciendo el Doom Pero bueno No me debo jalar la web Eso es importante Los dos están viniendo A jarrasearme No sé por qué Yo tengo un Asal Quiere matar mi Courier Lo alejo Se quiere dar la vuelta Me parece Sí Acabo de ver al Rubik Va a ir por mi Courier Tendré que darle la vuelta A mi Courier Por aquí Espero Ya si lo mata Fuentes Si lo mata Fuentes Espero que no lo haga Pero está perdiendo Un montón de tiempo Ya Listo Ya estamos acá Podemos hacer el Pool Me me echo Contra ese Doom Igualmente Igualmente Yo tengo un montón De RG Por la sal He dejado la línea Fría A mi Slark Lo alcanzó A mi Courier Al final Termina alcanzándolo No pasa nada Aprovechamos acá Pulear Para que el Slark Siga ganando experiencia Está a nivel 2 Tiene Orbenon Me gusta ese item De la Slark Voy a poner este Guardacito Por acá Y Jarrasemos Oh Si muere Recontra muere No, no pues Lol ¿Viste lo que pasó? Bueno, bueno Pega, pega Los neutrales Para que la línea No se puche de mano Ay, Dios mío Se va a pushar la línea Tenemos que buscar Tenemos que buscar La manera de mantenerla ¿Mato a tu Courier? No creo De niega, de niega, de niega Si lo vamos a volver a mantener Se puede morir de nuevo Se puede morir Jarrasea nomás Tengo que volver a mantener Esta línea Mira lo que está haciendo El Rubik Cada vez que tu Cour Se esté perdiendo Crips Lo que tú tienes que hacer es Voy a intentar Pulear Voy a intentar Pulear Te llevas los Crips Cada vez que tu Cour Se esté perdiendo Te llevas los Crips No sé si pueda Pulear Esto de acá Probablemente sí Voy a ganar Al menos esta experiencia Ok, no No se puede pulear Mala suerte Ya tenemos que pushar Torre Tráete tus ítems Slark Tengo justo una sal Para mi cosita No, 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 no Acá tengo Voy a tepear acá La línea Para yo ganar Esta experiencia Ya que el Slark No está aquí Lol De ahí veamos Le voy a dar un punto Creo a mi tercera No, de hecho Lo voy a maxear A la primera Se muere cualquiera Voy a jugar agresivo No voy a dejar que este man Gane No voy a dejar que gane La experiencia Muy bien Ahí el Slark Lo mató ya Ese es un error Que a la hora de Jalarse la wave Juntar más De dos waves O sea Es un error común Ya Voy a coger las runas Es un error común Que la mayoría comete No deberías De juntar de esta manera Las waves Porque Si, ok Vas a ganar mucha experiencia Pero mira Te está matando El Slark está farmeando Acabas de perder Las dos runas Vale Vale Me gusta Me gusta Me gusta El Slark Ha hecho un buen pull Listo Ok Tiene una cura el man Vamos a jarrasear un poco más Ya vas a estar nivel 6 Le dejo ganar niveles Quiero que gane 6 El Slark De hecho podemos matarlo Pero ¿Cómo está jugando? Está jugando con primera maxeada Hubiera sido mejor con tercera Pero no importa ¿Cómo va Meat? Mira el currir Mira el currir Mira el currir Mira el currir Con el war veo el currir Con el war veo el currir Márete por favor Un punto a la tercera No voy a maxear la segunda No me conviene Vale No me voy a hacer tan right click Por el momento voy a estar así Probablemente maxee primera Creo que voy a hacer bastante daño con esto Aparte para farmear las waves En caso necesite Voy a hacer un pull luego de esto Estoy robando todavía experiencia Pero el brother no está jugando muy agresivo Está dejando también que el doom farme Igual voy a hacer un pequeño pull aquí Voy a comprar mis sticks Creo que unas sticks contra el bloodseeker Viper y el resto de ellos Bueno Spamean muchos poderes Así que unas sticks Son muy buenas acá Acaba de hacer un pull el doom Voy a empatar esto con el otro campo Acaba de caerle un item de neutral Ok Ya tiene 6 La catapulta Denegamos este creep Listo Tratamos de denegar todos los creeps Ok Yo creo que puedo ir mid Go ¿Te lo me echas? Se va ahí pero muere fácil Queen Sáltale Mira Sáltale 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 Con la tercera le damos visión Muy bien Se muere Se muere Tengo sticks Justo esas sticks me van a salvar ahí la vida Muy muy buenas las sticks En esta partida Como les dije Acaba de salvarme la vida Las pequeñas sticks Me voy a comprar una tranquil boots Ya que cada vez que me jarrasen Mira ese bloodseeker El bloodseeker viene acá Me da risa bloodseeker sonso Se vino desde arriba Se metió su latón A la sombra Pues manito A la sombra Con tu ultima que se active Verdad no hay blood Fuentes Bueno Una buena rotación Matamos al Viper Ahora el bloodseeker Está abajo Voy a guardar ese TP No voy a TPEar a la línea Lo voy a guardar Por si acaso Definitivamente Les gusta subir muy mal Sus poderes Tenemos una Queen of Pain Maxeando primera Es muy malo Maxear primera Contra el Viper Pero no es muy malo Es decente Es decente Ese vagón está viendo Mi mapa Así que voy a tapar ¿Vale? Voy a tapar mi mapa Sorry chicos Hay muchos Sapos Oh Mierda Mierda Abajo Sank in Sank in TPEa Por minimizar No tiene ulti No tiene ulti Blinquea Blinquea Y primera Blinquea y primera No tiene ulti Blinquea Mátalo Mátalo Bueno No estuvo mal Voy mit A ganar experiencia Cojan las runas Si pueden Sorry ese kill Fue muy Descuidado Estuve Estuve minimizando El libro Tendré que dejarle Al Sank in Bueno Vamos a dejarle El libro Al Sank in De hecho Ni siquiera No se Siento que no va a hacer Nada ese Sank in Bueno Vamos a ver Vamos a ver Después Me voy a comprar Dos Clarities Y un TPE Dos TPEs Acabo de ver Al Viper Invia ahí Acá no hay Torre Por si acaso TPEando El Viper Abajo Mi Courier Está llegando Definitivamente El Slar Está jugando Muy mal Tengo Ulti Uy 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 Ya Acá vamos a tener Que Hacer magia Para ganar Este Dota Oh my god A ver Chicos Estos son Los Dotas Cuando tus Cores son malos Porque Lo son Ya No son tan buenos Muy aparte De que está Contreado Se han Contreado Solos Piqueando Sus héroes Son los Dotas En los cuales Tú como Support Tienes que Armarte Ya Porque si tú Te vas a estancar Si yo Voy a comprar O voy a dejarle Digamos Eh ven Es Larxito Si Farmeate esta Línea Brother Y no sé Yo voy a dejar Todo el farm A un Carry A un Core Como este Lo más probable Es que no me Carre Lo más probable Es que no lo haga ¿No? Obviamente Por como Está jugando Lo noto En la forma Como está jugando Siento que tenía Una línea Free Y bueno El early Tenía que hacerlo Mejor Igual Como dije Estos son los Dotas en los cuales Puedes farmear Un poquito Tengo global Tengo global Pero llega Si muere El bloodseeker Si ese es real Muy bien Tenemos 8 de inteligencia Permanente Solo los wars Van a ser defensivos Voy a comprar Un sentry De todas maneras Voy a comprar Lo que es la glimmer Me parece que es Un buen ítem No creo que haya Otro mejor ítem En este Dota que la glimmer Voy a tratar De farmear No se si hay Un ítem De neutral Los mangos Voy a comprar Los mangos Repártanse bien En las tres líneas Si ganamos Sobra con el global En un toque Hacemos smoke Farmeen nomás El slar Tiene que farmear BKB de todas BKB link En este No tenía mana Para el global No tenía mana Para el global Igual Igual Lo denego Gente Lleguen Gente Duelo 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 Después Definitivamente Necesito mana Con este Árbol de mango Voy a tener mana La volaron A mi causa Sankin Podemos pelear Este Pero no Falta la queen Con la queen Con la queen Usen al más duro Intento tepear Intento tepear Ah no Ya Vete 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 Queen of Pain Maxeando Segunda Y la tercera Nivel 1 Intenta blinquear Intenta blinquear Intenta blinquear No Trata de Blinquear En máximo rango Creo que no te afecta Si tratas de blinquear En el máximo rango O haz el truco De blinquear Y avanzas un poco No A ver papi Gracias a ti por la donación No pude leer tu mensaje Lo hago después Una vez acabe Vale Bueno chicos Este es el típico Dota Creo De la cual La mayoría Suben mal sus poderes Una de las razones Por las que estamos perdiendo El Sankin También es otro Huevón Que Focusea al más duro Y eso está muy mal No debemos Focusear al Doom Debemos focusear a otro Recuerden no Focusear al Doom Porque es el más duro Si chicos Mira 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 Legion Legion No tengo Sentry Pero con eso basta Con eso basta Con eso basta Dale Dale Legion Acá Sonso Esa más Queen Queen Blinquea Dale Dale El que está Tela Que se vaya a la base El que está Tela Que se vaya a la base Por favor TPA TPA La base Pues amiguito No importa No importa Seguimos Seguimos Siguen farmeando Obtengan ítems Ya No fue tan mal Tiene Sonic Tengo global en 20 Normalmente cada vez que tenga global Deberíamos pelear Pero No 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 se va a poder hacer Eso Ya que mi equipo No está Cuando Coordinado ¿No? Sanking Si tú empalas Se muere Brother No farmes Para tu daga Podemos ganar la mecha Tengo global en 9 Hablen ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Los 5 Los 5 Vengan acá Los 5 Vengan acá Por favor Yago Ay 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 Sorry Me conviaron Ese fue mi error Totalmente mi error Si, si, si Lo siento chicos Ay Es que Me cruza Mucho Lo que hace El Sanking Quiero que inicie Al Rubik O quiero que inicie A un Ere Débil Más no a este Doom Mira lo que tiene este Doom Tiene una pipa Tiene Bucler Es duro Aguanta mucho Entonces Cuando hace esto Me cruza un poquito Pero bueno Suena Como una excusa Lo sé Pero Es la verdad Vale Es la verdad Gracias hermanito Gracias Y Legion Legion Amito Vamos Smoke Vamos todo Smoke Vale Tu también Slar Apúntate Al toque Slar Al toque Slar Donde está mi Slar Mi Slar Tiene que estar de frente Dios mio Usa esas Drums Usa esas Drums Usa Drums Chicos Y el Sanking Sigue iniciando el Doom Sigue 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 Tenia todo Ya no hay ni Shrine Vete 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 Te peo Te peo Ya más o menos No puedo creerlo Que la anterior Teamfight nos ganaron Sin utilizar el Ulti Del Doom De verdad Pensé que el Doom No tenía el Ulti Y es por eso Que no presiono el Global Pero Al parecer Nos están ganando De manera muy fácil Las Teamfights Pero Salió decente Salió decente Esa Teamfight Salió decente Totalmente decente Ya tengo un buen Item Que es la Glimmer Farmea Puchea rápido Utiliza tu tercera Maxena tercera Nunca subas esto Demasiado malo Como le subiste Tus poderes Pero bueno Listo El Sankin Ya tiene Daga Siguiente Global Podemos hacer algo Buen item Creo que le das Al Slark Para que aguante El Focus Hácelo Nomás Al Slark Ten cuidado Myth Voy a comprar Una Bracer Creo Un ratito Chicos Sec 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 Vamos Vamos de nuevo A ver Rebobinemos, recordemos Más o menos cómo está jugando el Slar Cómo está jugando la Queen O sea, de que se puede ganar, se puede ganar Pero ya, debemos dejar de cometer los errores Definitivamente debemos dejar Incluido yo, ¿eh? Porque yo la cagué una mecha con un global bien feísimo Posicionándome mal ¿Sí? Esa mecha sí la recontra, cagué Sí, sí, tranquilos, tranquilos Terminen sus ítems No tienen ni un ítem, nadie de ustedes tiene un ítem Terminen sus ítems Si vemos a uno mal parado recién Intentamos matarlo Ahí no le puedes empalar, amigo Sankin, mira, hace rato estaba solo Ya, matemos al Rubik En su cara del Viper, matemos al Rubik, al toque Sankin, Sankin, amiguito Ya, de ahí Cuidado Le voy a dar click de ramar a Mislar Para que aguante No sé si está bien lo que están haciendo Pero solo les dije al Rubik Ya No estaba bien al Viper Sankin No sé si entiendes lo que te digo Pero deja de iniciar a los duros ¿Cuáles son los héroes duros? El Doom El Viper Deja de iniciarlos Son difíciles de matar ¿Ya? ¿A quiénes debes iniciar? Al Yakiro Al Rubik O al Bloodseeker A ellos si los matamos Este ítem no lo necesito Así que lo voy a transportar a la base Hay ítems en En la tienda de neutrales Por favor, cójanlo Slar, cógete ese ítem Que te da regio Sí, sí, sí Cójanse esos ítems Ya hay que jugar un poco tranquilo ¿Ya? Acá hay más ítems Miren, miren Usa eso Queen of Pain Para que no estés palteando Ya, farmea la daga Lo que es Legion Commander Por favor Yo me lo compro No sé que La gente no quiere comprarse los ítems Listo No tiene Diffusal todavía Terrible Terrible, terrible Terrible Va a sacar Radiance Necesito un Teleport Voy a comprar dos De hecho Esto de acá Le debería dar a mi support A mi core Pero no Nadie quiere, weón Farme, farme ¿Qué tiene la Queen? Va a sacar BKB Bueno Está solo, está solo Está solo Duelo, duelo Duelo, duelo De ahí se van De ahí se van Porque todos están bajando Váyanse, váyanse Todos están bajando Slard, corta wave Corta esa wave Y luego te vas Ya te peaste mal ya Listo, no importa No importa, no importa No importa El Slard era que corte la otra wave Y luego recién Era que se vaya Global 5 segundos Duración ¿Será cuestión de esperar Hygron con el Globet? Aquí podemos matarlo Si el Sankin inicia Al Bloodseeker Se muere Por favor Sankin Estás ahí Pero espera el equipo Espera el equipo Que venga el Slard Si no viene el Slard No vamos a poder matar Ay ¿Puedes castear Al Bloodseeker Sankin? ¿Me estás escuchando? Solo empálalo Nomás, amigo Nadie entró Solo empala Al Bloodseeker Chibolo No Back, back, back Back No, este brother Está bien loco La Queen ¿Dónde está, amigo? Mete poderes Mete tu primera Al Bloodseeker Quick, mete tu primera Al Bloodseeker Te va a levantar Cuidado con el Atos Te doy Glimmer Ya, después de esto Me echamos Después de esto Me echamos Ya ahí Metele Bien, bien, bien Sigue, sigue, sigue Slard Sigue, Slard Tengo Glimmer Para ti Sigue, sigue No, no te mueras No te mueras Bien, bien, bien Nos estamos parando Nos estamos parando Bien, bien, bien A ver, intenta cogerlo El otro Si está ahí, creo ¿Cuándo subo Catedra nueva? Cuando acabe Esta Catedra Pehuebón ¿No ves que la estoy Sufriendo acá Con estos tíos? Lo único que necesitamos Es un Impale Del Sanking Hacia un Core Para que nos proporcione Lo que es la iniciación Luego de esto Yo meto Global Como decía Lo único que necesitamos Es una iniciación Del Sanking A ver A ver Acá más dos Permanente Más Core Slow Yo creo que acá Sí, esto de acá Más dos De permanente Inteligencia Steel Ya Vamos a seguir defendiendo Compramos los Wards Y un par de Sentry Slarkcito Dime dónde hay Sentry ¿Ya? Pinguea nomás Pinguea Pinguea Donde hay Sentry Ward Perdón Listo El Slark Minuto 24 Completó Diffusal En una línea free No es un buen timing Pero bueno En un rato Smokeamos En un rato Smokeamos Que complete el Diffusal Listo Ya tenemos un item En el Slark Vamos Smoke Vamos Smoke Chicos Smokeamos A los Suports Sanking por favor Suports Rubik Un kill Backeamos Sí Suports Por favor El Sanking Está en droga Global Global Ahí es un buen Global Ya Vaquea Vaquea Si puedes Vaquea Slark 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 Corre 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 Ya bien Ya está bien Ahí no más Ahí queda Ahí queda Ahí queda Ahí queda Ahí queda Ahí queda Puede morir el Blood Venga 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 Mira Slark Slark Síguelo Tengo un Glimmer Tengo un Glimmer Slark 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 Ya murió 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 Vete Vete Queen Vete Queen Ya Está decente Está decente Pero hay que ser más rápidos Especialmente Slark Por favor El Slark Tiene que ser más rápido Chicos El Slark Tiene que proporcionar Como dije La iniciación Para que nosotros Podamos matar Complicado Pero sí se puede ganar Sí se puede ganar Estoy seguro Que si llega Al BKB El Brother Sí ganamos Al menos El Slark Ya tiene Diffuse Necesitas BKB Slark No vamos a hacer mucho Con el Sankin Yash No sé todavía Que ítem sacarme Probablemente Vayan rush No tengo global Carlitos Tapia Envió 50 estrellas Comandante ¿Cuántas estrellas Smokeamos nuevamente? Vamos Vamos a smoke No más Mira Si tú metes duelo Al Bloodseeker Lo focuseamos Pero por favor El Sankincito Ignoren al Sankin Ya está jugando A su modo Hay que dejarlo Ya ese no importa A uno Mira, mira, mira Al toque Legion, Legion Ya bien Buena, buena, buena A ver Rushan con fe Rushan con fe Rushan con fe Tío Rushan, Rushan A ver Si es bueno Ser Rushan No tengo global Yo salgo Yo salgo Para ver Yo salgo Corre, corre, corre Brother Corre, corre Salgan De Rush De todo Bueno Se quedaron Ahí ¿Cómo te mueres Si podías Blinkear Igualmente Sankin Podías Empalar ¿Por qué No lo hace? Ya Bueno Fue un YOLO Hay que dejarles Hay que dejarles Ah Complicado Estoy pensando En sacarme Grevas Yo creo que con Grevas Este Dota Al menos Voy a darle El aguante Voy a proporcionar El aguante A mi equipo Sé que puedo sacarme Otros ítems Pero No sé si haga Diferencia Sacarme O hacerme Right Click No lo sé Sinceramente Podría ser un Atos También Creo que es Bastante bueno Para yo ya Iniciar con el Atos Si le mete Duelo al Blood No 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 tiene Ulti No La Queen Está muerta Ya Esperemos a la Queen Esperemos a la Queen No si Voy a comprar Grevas Nomás Creo que Va a funcionar Si llego A completarlo Voy a comprar Dos Entries Por si acaso Mi equipo Ya está Completando BKB Con BKB Va a ser Otra cosa A ver No Me da miedo No chicos Farme No más Ahí Miren 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 Está farmeando Ahí Miren Miren Legion Legion Blinquea Está aquí Legion Bueno 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 Podemos Pinchar Podemos Pinchar Creo Cuidado Aislar Me está Me está Matando A mí Ese Bye Pero Váyanse 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 Corran 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 El Slark No se está Posicionando Bien Huevón Corran 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 Coge esa runa Ahí Vete Coge esa runa No Ya Coges estas runas Ya Slark Recuerda que El Doom Después de la Iniciación Después de mi Global Te va a meter El ulti Tú tienes que Posicionarte Bien Brother Estás Haciéndote Dumear Todas las mechas Después del Focus Tú tienes que Backear A ver Está bien El Focus Nuestro combo Es fuerte Pero como Le dije al Stark Está muriendo Él después De una Iniciación Ok Puede seguir Pero Atento al Doom Si el Doom Te mete el ulti Estás muerto Y va a pasar Lo que siempre Pasa hasta ahora Que está muriendo En todas las Te infais Ahora Este Brother King Lo va a matar Está demasiado Duro Segunda Sankin Segunda Ya Me pago Ya Me pago Me pago Corre Oh my god Lo mataron Lo focusearon Lo meto en Glimmer Estás con Glimmer Corre Corre Estás con Glimmer Bueno 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 Hiteamos Ganos hits Si siguen Te pagas Gessler Tengo Global Podemos matar Nosotros Si el Sankin Castea Castea Nomás creo Al El Viper Perdió Inmortal Al Doom O al Yakiro Global 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 Puta madre No me dejan Presionar Nada Que asco Ese Doom Está muy duro Tengo Glimmer Tengo Glimmer Atrás El Doom Dios Ah Te moriste Slark Wow Que complicado El Slark Está 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 Jugando muy mal Se está posicionando Muy mal Dame tu segunda Ya bueno 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 Al menos Están matando Al menos Están matando Te va a sangrar Te va a sangrar Te va a sangrar Que raro Que no lo sangra Ni siquiera Necesaron lo sangrar Ok Este Sanking Cero Cero En todas las mechas Definitivamente El Sanking No tenía ni idea De cómo jugar Su héroe Y no tiene ni idea De qué es iniciar Sacó Sanking De posición 4 No creo Que sea un mal héroe Pero La manera En cómo lo ha jugado Me parece que Que no sé Que ni siquiera Hacía sentido No he sentido Un Sanking En las peleas No he sentido Sanking En las peleas Y eso se merece Un report Yo creo Yo creo que esto Se merece Un Sapor Listo Ahora vamos con Con ver Bueno un poquito De los héroes Aliados que hemos tenido En este Dota ¿No? A ver Para que tú juegues Hard Carry Para que tú juegues Me Para que tú Que estás viendo esto Quieras jugar Uno de estos Dos roles Que son los Corts principales El 1 y el 2 Para que tú quieras jugar Primero tienes que saber Lo básico Que es saber Farmear Y no se trata De solo pegar Crips Se trata De cómo Farmear En situaciones Distintas Cualquiera Yo creo que se puede Armar en un Dota Free Pero en un Dota En el cual te están Presionando En un Dota En el cual Estás contraado Si no sabes Farmear En esa En esa En esa situación No eres Un buen Carrylock Pierdes tu tiempo Jugando el rol Que de verdad No te favorece Ya Sé que Muchos de ustedes Lo están haciendo recién Están practicando Lo sé Pero si ya llevas Un buen tiempo Intentando ser Un buen carry Y juegas Como el Slark Que de verdad Estás Estás yendo Por un mal camino Ya Estás yendo Estás yendo Por un mal Por un mal camino Entonces Esto De verdad Jode bastante Cuando eres support Que Que te deje Free en la línea Que te haya Dicho Este No sé Entre tema de Items Y esas cosas Que solo necesitabas BKB Y saco drums Bueno Jode bastante Ahora Con el tema De la Queen Maxearle Primera Contra un Viper Está Re contra Mal Ya Contra que héroes Podrías maxear Primera Contra un Shadowfin Porque el Shadowfin Es débil Ya Podría ser ¿No? Y luego Maxear tu segunda Y dejar tu tercera Nivel 1 Literal Nos estás quitando Todo el daño Que tú Como Bitlaner Nos ibas a proporcionar El Early Game Pudimos haberlo Hecho mejor Pero lamentablemente No le habían subido De manera correcta Sus poderes Queen of Pain Con tercera Nivel 1 Sanking Ni idea No tenía idea De lo que iba a hacer Bueno Creo que es Una partida Que muchos de ustedes Les toca O sea Tanto a ti En posición de support Como a algunos En posición de core Esto Ya les digo Que es normal ¿Me entienden? Yo Mira Yo ya vi Como juegan acá Ya sé Que Que le suben mal A sus poderes Ya sé Que Que no farmean rápido Entonces Ya me voy dando cuenta Acabo de jugar Un juego Como support En este ranked Y ya me voy dando cuenta De los errores Que se cometen ¿No? Y Si te preguntas Van ¿Cómo haces para ganar Siendo support? Mira Tú ya viste la realidad Esa es la gente Que me toca en los ranked Y de verdad Yo me estanco Por eso Sé que En muchas ocasiones Puede ser mi culpa también Pero Hay que ser Sinceros Los carries Son muy malos Y son los que Supuestamente Deberían sacar el juego adelante Y carriarte ¿No? ¿Cómo? Personalmente Yo les voy a dar Este Un consejo A los supports ¿Ya? Cuando es ranked Lamentablemente Hay que tener La mentalidad Un poco Este ¿Cómo te digo? De ese Support Que Que se lleva Los kills ¿Ya? De ese support Que roba un poco De farm Que busca un poco De farm Sin dejar Sin dejar De lado Lo que Es Tu rol Cumplir tu trabajo Que es Guardear Comprar Centris ¿No? Supportear De manera correcta Al menos Al inicio Pero luego De esto Yo te aconsejo De que Si te toca Cores malos Y creo que Es fácil De diferenciarlos ¿No? Fácil de diferenciarlos Trata de sacar Tú el juego Adelante Con esto Me refiero A que Tú trates De armarte Si yo hubiera Sabido Que estos Cores Eran No Como jugaron Si yo hubiera Sabido Que iban a jugar Así Probablemente Yo me hubiera Armado De verdad Yo me hubiera Armado Y quien sabe Quizás yo hubiera Terminado Carreando Siendo Support Quien sabe De verdad Quien sabe Quizás yo hubiera Podido terminar Carreando ¿Por qué te digo? Porque mira El Bloodseeker El Bloodseeker Muy greedy Nunca sacó BKB Que era el item Que literal No le hacíamos nada Si hubiera Tanib KB Y no lo sacó Y es por la única razón Que en varias Teamfights Estábamos Haciendo el pare Lo otro Es que Su juego Es predecible De la mayoría De personas En este ranking Que es lo que pasa Que acostumbran A farmear O andar De 5 Y lo hacen mal Con 2 Quartz Ya puedes saber Oye Están yendo arriba Oye Están yendo abajo ¿No? Y tú Como te digo Como support Puedes aprovechar A crear espacio De esa manera ¿Ya? Entonces Como les dije Ese sería mi consejo Para ustedes Los supports Que sufren mucho En estos rankings Pues Busquen la manera De sacar el juego Adelante A pesar De los scores Malos Que te toca ¿Ya? Vale Chicos Espero al menos Que hayan visto Algunas cosas Que quizás No sabían O bien Mi global Por favor En donde no presionó Global Por favor Perdóneme ¿Qué tal? Último clicked ¿No? H ALBANG ¿No? ¡No! ¿Green